¡Canta el polvito! ¡Esta tarde hay dolor! ¡Canta el polvito! ¡Canta el polvito! ¡Canta las banderillas! ¡Esta bandido! ¡Canta las banderillas! ¡Esta bandido! ¡Que diga el trato! ¡Es el mejor torero! ¡Para matarlo! ¡Es el mejor torero! ¡Para matarlo! Bien, la J-D3 acabaremos con todo esto, y si alguien quiere bailar, está en el futuro. ¡Aquí vamos a bailar! ¡Aquí vamos a bailar! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Cada día le siento, cada día le siento, que al sobre tu cante estaba, desmane de tu segundo, la lengua dañase dañá, la lengua dañase dañá, cada día le siento. ¡Aquí vamos! 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 ¡Aquí vamos!